Música Hola familia, de hace rato no me saldaba, aquí dentro de las camitas ¿Qué ha pasado? Esto es tan bueno que hay algo a todos aquí Esto es tan bueno, que hay algo a todos Si viene el Jaja Remix Una bomba, una bomba, una bomba, una bomba Para que les guste Pronto anuncio la fecha de lanzamiento El proyecto que tengo desde hace rato y por fin, por fin, por fin se va a dar Uy, no, 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 si alguien quiere saber por qué me derrito realmente A mi no me gusta el dulce, pero esta combinación Brownie con helado, chao Yo que clave Él sabe Miren la neblina Hace un rato se veía todo el pueblo allá abajo Y ya se tapó totalmente Se ve la neblina espesa, espesa Sonido de alba Sonido de alba ¿Cuál es el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.